hola bendiciones amigos ella es mi hija genesis libre tuvo en sanabria ella me nació con discapacidad pie equinobar o bilateral ella es de nación es así y yo la tengo otra la he tenido en tratamiento en en rupas en san pedro sula desde la edad de seis meses de edad y pues le han hecho ya cinco cirugías los médicos a mí me han indicado me dan posibilidad que ella camine que ella pues va a ser una niña que va a caminar ahorita en cinco días fue operada de los dos pies fue una operación pues complicada no fue muy buena la operación porque el hincharon los piecitos pueden verle aquí los nazgacitas así es una gasita que ya le duele pues el momento es de grabar este vídeo es para ver si me pudieran ayudar para poder estar comprando medicamentos y los pampers y ella pues la pueden ver ella mamá pepe también y pues un yo pues soy una persona de bajos recursos ella no come cualquier cosa ella pues tengo que estar le dando fruta la dieta de ella que es porque si le doy arroz frijoles y huevo pues siempre va a pasar con dolor la niña ya que tenemos ya noche de desvelo con ella porque no duerme solo que le doy la cirugía dicen y pues ella también tiene problemas en las manitos y pues yo soy de bajos recursos vivo aquí en santa bárbara honduras y los médicos pues le hicieron una radiografía revés y derecho de los piecitos para poderla operar bien a ella porque fue una brigada que hubo y la operaron a ella pues pueden ver la manito a ella como le hace y enfermita y como la pueden ver ella pues como le ella usa pampers y el 25 de ahorita